Bueno, aquí vamos a comprar. ¿Me acabas una pelota? Míralo. ¿Estás grabando? Sí. ¿Lo grabamos otros? Hola. ¿Aquí dónde vamos? Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿A dar un paseo? No. El Jeremy nos está ruinando el Jeremy. Mira el Jeremy. ¿No ves? Nos está ruinando el Tío Jeremy. No, ole con su dedo. Este con su dedo, ole. Muy bien, muy bien. ¿Qué haces, Jeremy? ¿Eh? Ahora vas a estar sin. Jeremy. Jeremy. ¡Vale! ¡Vamos! ¿Y dónde vas, Bumi? Llamame a mí ahora, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué haces? Ay, me estoy comiendo, hombre. ¿Qué haces? ¿Pero por qué puedes hacer un teomento? Hola. Hola. Ah, Barcelona caca. No vale para nada. Ay, el chote es de Madrid. Ay, qué buen tajorras. El chote es de Madrid. Mira. ¿Ves para yo hombre ahí? Gracias, yo soy desvivo. 5, 5. Gratis, 5 euros. Gratis, 1 con... Alma, 5 euros. ¿Ves? ¿Ves? Me ha dicho gratis. No ha sido gratis. ¿Dónde la vao? Mira, mira, Antón Mira, mira, Antón Mira, ¿cómo son estos? Mira, este dos lleno, vergüenza, cogemos Alberto Así me la pongo yo ya Sigo paseando Estefanía Estefanía Apuncho Este son el que me he comprado ¿Está bien? Sí Saca una foto, saca una foto A ver, ponte, venga, que te graban, saca foto Una, dos, tres Ya está Bu, salve la cabeza Ya está, ya te ha sacado Dos ¿Se puede hacer así? Mira, aquí está, el chisme de la cámara ¿Verdad? Toma foto Al menos salió, vamos ¿Por qué? ¿Para meter ahí? ¿No te puedo? Jesús, sí, o mi vas a meter ahí la tonta Estamos dando una vuelta Hola 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 Esto es Hotel Olimpos Estoy grabando ¿Vale? Dale ahí, mira, yo voy a hacer un poquito ese Esto era así, para que saliera bien, Toño Siempre grabamos mal Mira, Miguel Mira, el chisme de la tonta Está hablando bueno Para evitar toda la tonta ¿也 notas? ¿Se puede así? Un poquito de Suca de la tonta Surca de Surca Se puede hacer Y Un poquito Se puede hacer ¿Se puede hacer Esto es ¿Se puede hacer Bueno Es Está Paso La Kylie ¡Venga! ¡Venga! Mirad para aquí, daros de la mano. Mira, yo un reportaje. ¡Venga! 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 ¡Fiesta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, la deja un gratis la jamba ¡Bubu mira! ¡Saluda! ¡El coche de niños! ¡Saluda! 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 ¿Le van a salir de él también? Sí ¡Suscríbete! 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 El fútbol tiene 12 años ¿12? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el 4? ¡Suscríbete! 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 y como no no es que nada que tan bueno ah para que sí que sí ¿Qué haces? ¡No quítala yo! ¡Hombre! ¡Dufo! Mira que bonito ha visto la arena, no sabía. A ver, ya he hecho la arena, este que me gustó, ¿verdad? Mira, me vengo a bañar. ¿Qué haces eso de bañarte, verdad? Me sujo. ¿Qué haces? ¿Stefania? Ahí la Estefania. ¡Niño! ¡Niño, para quieto, niño! ¿Qué? Una foto. ¡Hola! 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 ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Papá! ¿Qué es lo que te grabo? ¡Ahí se sacó el Jeremy una foto con una año! ¡Qué bonito todo! Estamos al final de la playa. Nos ha costado mucho bien porque estamos lejos. Y luego para nada, porque no se nos están puestos. Es el tercer día que somos aquí. Mañana igual nos vamos a portar. ¿Hablar algo? ¿Hablar algo? ¿Hablar algo alto? ¿Hablar algo alto? ¡Va! Estos de los vidas. ¡Bajosa! ¡Va! 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 ¡Está gustando! ¡Ay Dios! Para la Sara No es que sea bonito, es que al principio te... Para la Sara Mira, mira Para la Sara ¿Qué tal Bubu? Bien, aquí, gozando Ah, bien Toma No vale, cortame Tres Calma Mira, la playa Vamos a ver Vamos acá No es así Vale, tiene que estar ni a la quema No, 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 no No, 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 no Hace mucho aire No, 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 no No, no, no Es como arrojando El firmly Sfle Se acag любим Arrojando No es así Cuero Toma, calma mamá mía ahora. Jeremy, baila esta música, baila. Jeremy, hoy, hoy. Toma, que toma. Toma, que toma. ¡Jérémie, baila! ¡Jérémie, baila! ¡Jérémie, baila! ¡Puedo apretar toda la playa! ¡Está bonito, Estefanía! ¡Estefanía! ¡Jérémie! ¡Me baila, Jérémie! y yo no yo no ¡Helaz!